Grupo de Oro Presenta La señora Irma Gutiérrez no contiene las lágrimas al tipo que abraza a su hija Rosa mientras contempla como Juan Alberto Cruz y Eduardo Pérez, vestidos de soldados romanos, castigan y se burlan de Alejandro García Zamudio de 23 años de edad, quien yace colgado en una cruz representando a Jesús el Nazareno. Pues que aquí se vive con más calma y más respeto, ahí es puro circo o la distapalapa, puro comercio, puro fandango, y aquí se vive con mucho cariño y respeto. La representación fue llevada a cabo por puros chavos, niños y jóvenes dirigidos por sacerdotes del Santuario de Guadalupe, de grupo parroquial, hermanos y amigos, se encargaron de encarnar los papeles de la pasión. Yo lo hago por Dios, no por cualquier otra cosa, porque muchos niños dicen, prefiero andar de hirvi, hirtiéndome con otra cosa y eso, pero yo prefiero venirme aquí con Dios hace cuenta, es como un sacrificio. Muy emocionante, yo creo que todas las personas en algún punto de nuestra vida quisiéramos o nos identificamos con Él, y pues a muy pocos nos da la oportunidad, como hoy se me ha dado a mí. Amén. 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 Amén.